Vamos a entrar inmediatamente a la Palabra. Para hoy queremos tomar el Libro de San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. El Libro de San Mateo, capítulo 9, desde el verso 14 en adelante. La Palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el Esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre, muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu santa presencia para adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos concedes disfrutar, Dios mío, de esta bendición extraordinaria. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que extiendas tu mano con poder sobre nosotros y nos concedas, Señor, que tu palabra siga corriendo de una manera maravillosa, de una manera especial. Danos la sabiduría, la ciencia y el poder de tu Espíritu Santo para entender lo que tú tienes. Oh, Señor, y permítenos vivir por esta palabra y agradarte, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos, hermanos, a tomar esa parte de la escritura que leímos aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, y vamos a hablar bajo el título Entendiendo Nuestro Tiempo. El Señor está aquí hablando de algo que ha acontecido, una charla que tiene Él con los discípulos de Juan. Ustedes saben que en el tiempo del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, pues, había predicado durante seis meses. Él estuvo llevando este mensaje, anunciando al Señor Jesucristo, diciendo que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos, como discípulos de Juan, habían recibido una enseñanza extraordinaria de lo que se esperaba que ellos hicieran para agradar a Dios. Recuerden que el mensaje y el bautismo de Juan eran un mensaje y un bautismo para arrepentimiento. O sea, se les estaba continuamente diciendo que hay que enderezar el camino, que todo monte se baje, que todo valle se alce y que ellos puedan realmente agradar a Dios en todas las cosas. Juan el Bautista, pues, les predicó no solamente a la gente del común, les predicó también a los militares, les predicó a los sacerdotes, les predicó a todo el mundo acerca de esta gran necesidad que ellos tenían de buscar a Dios. Y aquí tenemos a los discípulos de Juan hablando con el Señor Jesucristo a causa de algo que ellos no entendían. Bien, el mensaje de Juan era un mensaje bastante directo. Ustedes saben, Juan el Bautista nunca predicó de la manera como la mayoría de nosotros predicaríamos, algunas veces teniendo cuidado de una y de otra cosa. El mensaje de Juan era muy concreto. De hecho, él sabía que había venido con un mensaje específico y para anunciar al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué le dicen al Señor, tus discípulos no ayunan? Si nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Siempre viene aquella cosa de lo que ya está presupuestado. Pienso que este camino de la vida cristiana tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos aprendido, pero algunas veces nosotros también necesitamos tener una revelación, una sabiduría de Dios para saber que hay cosas que no son necesariamente porque son una enseñanza, sino que también todo tiene una razón de ser. Lo que el Señor Jesucristo aquí les está aclarando a los que le preguntan es precisamente esto. Las cosas en la vida cristiana como en lo demás también tienen una razón de ser y no se puede tomar sencillamente un listado de códigos y aplicarlo sin una comprensión porque entonces se corre el riesgo de caer en lo que nosotros llamamos la religiosidad. Y esto no es para nada lo que Dios está esperando de ninguno de nosotros como pueblo de Él. Cada persona que viene al Señor necesita tener claridad de esta situación en su vida para que no caigamos en ese terreno, hermanos, donde se hacen cosas porque hay un listado, un código, pero no entendemos la razón. Nuestro Dios está continuamente aclarándonos. Y aquí el Señor les hace una pregunta. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el Esposo está con ellos? O sea, si el tiempo, o mejor, las condiciones para algo no están dadas, ¿se deben hacer las cosas? Referente, por ejemplo, a la palabra. Dice, la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Esto cuando se refiere al consejo. Pero también la palabra del Señor nos dice en el libro de Ecclesiastes, dice, hay un tiempo para cada cosa. Y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Recuerden que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a hablar del tiempo en lo que tiene que ver con la cronología, el paso de las horas, de los días, de los meses, de los años. Dios, cuando nos habla del tiempo, nos está hablando no solamente de algo cronológico, sino mucho más que cronológico, es el momento cuando las cosas están dadas, las circunstancias están correctas para que algo se pueda hacer y lleve realmente un fruto. De hecho, Dios que sabe esto puede darnos una cronología, pero nosotros realmente no deberíamos pensar tanto de manera cronológica, sino deberíamos pensar si están dadas las condiciones. Mire lo que dice el Señor. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí hay unas circunstancias específicas. Dicho de otra manera, aún para el ayuno hay unas circunstancias específicas. Uno no puede pensar en lo que el Señor dice aquí, que alguien proclama ayuno precisamente cuando están de fiesta de bodas. Todo tiene una razón de ser. Y mientras están de bodas, el Señor dice, si están dando la fiesta de bodas, no podemos pretender que en ese momento es cuando la gente va a ayunar. Pero ¿cuándo será que están dadas las condiciones? Dice, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. O sea, ¿cuándo está hablando eso? Se está refiriendo a la fiesta de las bodas. O sea, mientras estén en esta ceremonia y los judíos tenían su manera de celebrar, ellos celebraban bodas. En casos de la Escritura que leemos en el Antiguo Testamento, algunos tenían hasta siete días a veces de fiesta de bodas. La boda ya se había realizado, pero la fiesta de las bodas se realizaban hasta por siete días. Entonces aquí lo que nos está mostrando el Señor es no podemos tratar de incluir algo en nuestra vida cuando está fuera de tiempo. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Pueden los que están de bodas tener luto. Porque una cosa es el gozo de las bodas y otra cosa son las razones por las cuales se ayuna. Usted y yo no entramos en ayuno por cualquier razón. Nosotros sabemos que para entrar en ayuno tiene que haber unas condiciones, tiene que haber unas necesidades específicas. Dicho en otra forma, el ayuno no es un deporte. Uno no ayuna para saber que está ayunando. Tampoco se ayuna para romper un récord en el ayuno. O sea, que nosotros podamos mostrarle a las personas que somos capaces de ayunar más que otros. No. El ayuno es una experiencia donde el cristiano, la persona que quiere buscar a Dios, incluso ustedes saben que hay personas que no eran cristianas o no eran creyentes en el Señor y que ayunaron. Y que ayunaron por razones específicas. Las palabras de Dios nos muestran el caso de un rey y de una nación, específicamente la ciudad de Nínive, el rey de los ninivitas, el rey de los asirios, cuando se dieron cuenta que su existencia estaba amenazada por un juicio de Dios. Porque los pecados que ellos habían cometido, su manera en que ellos habían desarrollado su vida, su política que habían llevado a cabo para la expansión del imperio asirio, había hecho que Dios se cansara. Para nadie, hoy día realmente es nada nuevo hablar de las políticas, la forma como los ninivitas lograban afianzar su dominio y como aterrorizaban a las naciones vecinas, haciendo que los presos de la guerra fueran llevados cautivos a las ciudades, específicamente también los llevaban cautivos hasta Asiria, como ellos, como política de Estado. torturaban a estas personas y las hacían morir de la forma más cruel, lentamente, para hacerlos un escarnio público y mostrarle a las naciones vecinas o para que quedara escrito y corriera la voz de que nadie debía oponerse cuando llegaran los asirios. porque si se oponían, si se atrevían a mostrar resistencia ante las conquistas de este gran imperio, pues ese sería el final que irían a tener todos aquellos que se atrevieran a levantar su voz y a levantar también su mano para resistir a este imperio. Entonces, cuando ellos se ven amenazados porque Dios habla de un juicio y dice Nínive será destruida en 40 días, ustedes saben la historia del profeta Jonás, ellos oyen el mensaje, se vistieron de cilicio, proclamaron ayuno para todos los habitantes de la ciudad capital de Nínive, el rey también. Proclamaron ayuno para los animales, pusieron a ayunar a los niños porque ellos dijeron qué más da, de todas maneras vamos a ser destruidos, tal vez Dios nos vea y tenga misericordia. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice, el ayuno no es un deporte, el ayuno no se hace por mostrarle a nadie, hay unas razones específicas pero eso es referente solo al ayuno. El Señor Jesucristo cuando sigue explicando dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea, si el remiendo es nuevo y el vestido es viejo en vez de ayudar lo que se hace es empeorar. Luego dice aquí tampoco echan vino nuevo en odres viejos porque los odres se romperían y el vino se iría a derramar, los odres también se perderían pero el vino nuevo lo echan en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es al punto donde queremos llegar es lo que el Señor Jesucristo está diciéndole a todas estas personas que están allí haciendo una objeción de por qué los discípulos del Señor no seguían exactamente los lineamientos que los discípulos de Juan y que los mismos fariseos seguían acerca del ayuno. El Señor lo que les está mostrando aquí y lo que nos está mostrando a todos nosotros es hay que conocer el tiempo cuando están dadas las condiciones de Dios para cada cosa en nuestra vida. Así como se conoce el tiempo por ejemplo los que están allí de bodas saben que están de bodas así como se conoce el tiempo para el regocijo también hay que conocer el tiempo para buscar a Dios y esto nos lleva a nosotros a pensar porque el Señor Jesucristo se refirió a esto en diferentes ocasiones en una ocasión cuando él estaba entrando triunfalmente a la ciudad de Jerusalén y dice la escritura la vio a lo lejos y mirándola lloró sobre ella y dijo Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos dentro de ti así como la gallina junta a sus polluelos? Pero dice pero no quisiste no quisiste no fue posible porque porque no conociste el día el tiempo de tu visitación dice por eso vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te estrecharán por todas partes y te derribarán por tierra no quedará en ti piedra sobre piedra que no sea derribada o sea aquí viene precisamente el hecho de que las cosas que no se hacen a tiempo no tienen el resultado que se supone y para poder hacer las cosas nosotros tenemos que conocer los tiempos y precisamente no podemos estar de luto en el día de la fiesta de la boda del banquete pero también debemos mirarlo de la otra forma no podemos estar de banquete en el día del luto no podemos estar de banquete en el día cuando las circunstancias están dadas para que todo el mundo llore se lamente y mire esa parte que a veces no nos gusta de la vida pero que hay que mirarla cuando las circunstancias no están dadas para festejos y yo estoy hablando de esto porque la escritura nos muestra a cada momento no solamente en esta ocasión sino en muchas otras ocasiones que hubo personas que no entendían lo que estaba pasando algunos no entendían por ejemplo que la situación era como en este caso un banquete y que no se podían exigir cosas de luto en días de banquete en días de bodas en días de fiesta pero está la parte contraria hay gente que nunca entendieron el propósito de Dios para ellos y quisieron vivir fuera de su tiempo haciendo las cosas que no les correspondía en su momento ahí tenemos nosotros el caso de un hombre llamado Sansón ¿cuál fue la gran tragedia de Sansón? que Sansón no entendió el tiempo de Dios para él Sansón fue juez la escritura dice que juzgó a Israel por 20 años él hizo unas proezas enormes la historia de Sansón que se encuentra escrita en el libro de los reyes es una historia impactante un hombre que cuando viene sobre él la mano de Dios o el Espíritu Santo es capaz de matar un animal una bestia con sus manos un león y despedazarlo sin tener ningún otro tipo de arma despedazarlo como quien despedaza un cabrito dice la palabra de Dios o sea haciendo cortes específicos en el cuerpo de ese animal y todo esto desgarrándolo sin tener una herramienta en las manos todas estas cosas nos muestran a nosotros a un hombre con unas capacidades una unción unas habilidades extraordinarias me acuerdo del caso aquel cuando Sansón dice la palabra echó las puertas de una ciudad sobre sus hombros porque las arrancó se las llevó y subió un monte y lo dejó por allá arriba en lo alto de una montaña qué asombroso cuántas cosas nos recuerda esto pero sabe que me llama a mí la atención porque uno sigue mirando todas las cosas que hacía Sansón y fueron unas proezas extraordinarias cuando Sansón derriba el templo de los enemigos tumba las columnas centrales sobre las que se apoyaba esa edificación y lo derriba y mueren tantísimas personas todo esto nos muestra a nosotros a un hombre hermano bajo una digamos unas experiencias muy particulares especiales extraordinarias que la mayoría de nosotros nunca hemos tenido ni siquiera una de esas experiencias sin embargo cuál es la tragedia de Sansón Sansón no entendió su tiempo Sansón quiso vivir de una manera individual y disfrutando lo que él creía que debería ser su vida mientras el resto del pueblo la nación de Israel esperaban que su líder los pudiera dirigir pero mire usted toda la historia mire toda la historia está está descrita en el libro de los jueces usted verá que este hombre no entendió y nunca Sansón ni siquiera hizo el intento de reunir al pueblo de liderarlo de batallar de hacer las cosas que él debería haber hecho con esa unción con esa gracia con ese poder que Dios le había dado con esa manifestación del Espíritu Santo si este hombre se hubiera enfocado en dirigir a este pueblo en el momento porque era el momento de Dios pero Sansón se le olvidó él era Nazareo él lo sabía y él sabía porque era Nazareo su madre le había contado todas las cosas es probable que su padre también lo hubiera reconfirmado que él nació por un milagro de Dios que Dios hace nacer a Sansón en medio de su época como una respuesta a la opresión que tenía el pueblo por causa de los filisteos Dios hace nacer a Sansón en un momento específico para que este hombre fuera un canal de bendición pero él no lo fue en la medida que se esperaba porque todas sus intervenciones fueron de manera individual mire usted por ejemplo cuando él mata al león con sus manos él no estaba yendo en defensa del pueblo de Israel estaba yendo para un lugar donde él quería que su padre y su madre le ayudaran para poder casarse con una mujer filistea cuando una vez dice la palabra que descendió a Ascalón y que mató una cantidad de hombres y les quitó sus vestidos para dárselo a los filisteos que lo acompañaron a los jóvenes de los filisteos que lo acompañaron es porque él se acababa de casar con una mujer que no era del pueblo de Israel si usted sigue examinando usted se da cuenta el día que él se lleva las puertas de una ciudad sobre sus hombros es para librarse para que no lo capturaran porque esa noche él había estado con una prostituta en una ciudad de los enemigos esto no o sea cuando él hace estas grandes hazañas que quedan para la historia porque todo el mundo tendrá que ver con las hazañas de Sansón pero a lo que me refiero es este hombre no tiene absolutamente una sola razón donde usted diga esa hazaña la hizo porque estaba defendiendo al pueblo se estaba defendiendo él mismo porque al no entender su tiempo él pretendía vivir su vida cuando uno no entiende el tiempo uno no se enfoca él pretendía vivir su vida se le olvidaba quien era él se le olvidaba que era el juez de Israel se le olvidaba que Dios lo hizo nacer como una respuesta porque si uno no entiende el tiempo hermanos el suceso de errores que se cometen se van a convertir siempre en una tragedia para el pueblo y a pesar de que muchos de nosotros vemos las hazañas de Sansón como unas grandes victorias sin embargo su pueblo el pueblo de Israel que no tenían ninguna otra opción que la única opción que ellos tenían era el juez que Dios les levantaba se quedaron esperando la intervención de este hombre de la manera correcta para que ellos realmente hubieran podido tener libertad del yugo que les imponían los filisteos la otra ocasión cuando él mata mil hombres con la quijada de un asno y eso fue un hecho extraordinario no solamente la fuerza con la quijada de un asno que todavía estaba fresca él mató a mil hombres dice la escritura del ejército que venía a capturarlo no fue solamente la fuerza era también la agilidad la velocidad con que se movía este hombre con una fuerza y una velocidad por el espíritu de Dios era una cosa asombrosa pero por qué razón fue que él hizo esta proeza porque él había tomado venganza de los filisteos y los filisteos habían venido para capturarlo a él entonces por eso él sale bajo la unción de Dios él rompe los lazos que aunque lo habían amarrado para entregarlo y encuentra esa quijada y mata esa cantidad de soldados enemigos pero insisto si no entendemos el tiempo en el que nosotros estamos para actuar en nuestro tiempo la pregunta que cabe aquí es cómo estamos actuando usted y yo actuamos nosotros por la manera como los que están a nuestro alrededor nos indican nos invitan o esperan que nosotros actuemos porque así es como actúa todas las demás personas a nuestro alrededor o cuando realizamos nuestras actuaciones las actuamos basados en lo que el Señor dice aquí nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque ese paño nuevo tiraría del vestido viejo corrompe estamos conscientes de quienes somos en nuestro tiempo para que Dios nos pone y estamos actuando en consecuencia estamos haciendo las cosas que nos corresponden porque sabemos Dios me puso en esta hora para esto específico y entiendo el propósito de Dios en el tiempo de él porque algunas personas hablamos de entender el propósito de Dios pero yo le he dicho en algunas ocasiones y vuelvo a reiterar hoy cuando Dios le va a bendecir hay tres elementos especiales que se conjugan que están presentes allí para que nosotros podamos ser el canal de bendición que Dios espera primero hay un lugar no lo estoy diciendo en el orden que siempre lo he dicho el orden no importa Dios tiene un lugar Dios lo pone en un lugar específico por ejemplo ahora mismo como estamos el Señor ha hecho que cada uno nos quedemos en nuestro lugar yo no puedo estar en el Asia estoy aquí en Bucaramanga aquí en Colombia los hermanos del Asia no pueden estar aquí en el occidente están en el Asia en el lugar donde Dios los puso a cada cual es Dios el que ha permitido que esto sea así y hay una prohibición para cualquier persona de moverse en este instante para ir a otro sitio solo unos pocos países han comenzado a abrir sus fronteras y están permitiendo que algunas personas de otros lados cumpliendo una cantidad de requisitos puedan comenzar a moverse entonces está el lugar está las personas Dios siempre pone a cada uno en medio de una sociedad y cuando Dios quiere cumplir un propósito también le pone personas indicadas que entienden que están dentro del mismo programa de Dios específico para que encuadre lo de uno con lo de ellos y por eso ellos se convierten en esas personas claves como el Señor Jesucristo le dice a la iglesia allá le dice como en el libro de Apocalipsis cuando le da el mensaje a las siete iglesias del Asia dice por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia por cuanto tú has sido fiel yo he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar o sea Dios se encarga de ponernos al frente las cosas que nosotros necesitamos y es cuando lo entendemos que podemos lograrlo y por supuesto hablando ya de la última parte Dios nos pone también en un tiempo y si no lo entendemos nosotros violamos ese tiempo que quiero decir invertimos el tiempo que debería ser de luto para estar de fiesta o invertimos el tiempo cuando debería estar de fiesta para volverlo de luto o sea se trocan los propósitos las cosas de Dios cuando no estamos en el tiempo indicado del Señor le estoy diciendo esto para invitarle mi estimado hermano mi estimado amigo usted que me oye es el estamos en un tiempo específico para nadie hay necesidad de explicarle lo que está pasando en el mundo estamos en tiempos de emergencia estamos en tiempos de principio de dolores estamos en tiempos donde Dios ha permitido que todas las personas lleguemos a estar básicamente bajo una misma regla bajo una misma medida estamos en un tiempo cuando hay incertidumbre en las personas estamos en un tiempo cuando la gente desea escuchar lo profético y aún las personas que no conocen a Dios de la manera como lo conocen aquellos que si están en comunión permanente con él porque han tenido esa experiencia de entregar su corazón a él y han aceptado a Cristo las personas quieren saber las personas tienen un profundo anhelo porque algo dentro del ser humano le dice estamos en un tiempo diferente este no es el tiempo de siempre todo se paralizó se paralizaron las licoreras se paralizaron las discotecas se paralizaron los bares se paralizaron los moteles los sitios de que la gente escoge para ir a pecar se paralizaron los paseos se paralizaron los deportes se paralizó el turismo se paralizaron los viajes se paralizó el comprar y vender porque así eran el tiempo de no compraban vendían se paralizaron todo porque Dios ha decidido hacer un paréntesis en medio de las circunstancias permitiendo que de la manera que sea eso no tiene que ver conmigo eso no es lo que yo necesito explicar que de donde salió y como se generó una pandemia y de donde salió ese virus no me interesa Dios que es el dueño ha permitido que eso sea así para hacer un paréntesis en la vida de las personas para que cada uno piense medite y determine que es lo que está viviendo está usted consciente del tiempo que Dios ha determinado para su vida ¿sabe usted realmente por qué está en este momento en este planeta? Si ya es cristiano ¿sabe usted por qué razón Dios le permitió que usted esté vigente vivo para esta época precisamente antes del arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor Jesucristo está por llevar a su pueblo y cuando está para cumplirse en este mundo los juicios de Dios más terribles que hayan existido en toda la historia de la raza humana? Si ya está como cristiano y es consciente de todo esto sus actuaciones y las mías están de acuerdo al tiempo que Dios me ha diseñado y puesto rodeando mi vida estoy estoy consciente o tal vez algunas personas todavía lamentablemente estén tratando como dice aquí de trocar las cosas de poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo o de hacer las cosas al contrario tener un vestido nuevo tratar de poner un remiendo viejo o tratar de estar de luto mientras se está de bodas o luego entonces tratar de estar de bodas cuando el tiempo real es de luto está usted mi estimado amigo hermano usted que me oye siendo consciente está actuando de acuerdo al tiempo en el que Dios le puso ha estado pensando que es el momento de arreglar nuestras vidas de mantenernos alerta de mirar hacia el cielo y si hay cosas humanas que no podremos dejar de hacer pero tiene que haber un enfoque de acuerdo a lo que Dios nos muestra como su tiempo para nosotros está correcto el enfoque o usted está enfocado todavía y los grandes anhelos del corazón están por fuera del tiempo de Dios y del propósito de Dios para nosotros en este momento específico cualquiera que sea su respuesta yo quiero invitarle a que hagamos una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos hoy acomodarnos y podamos vivir de acuerdo al momento de Dios para mí y para usted